bueno aquí tenemos alguna una cuenta de correo con su gran mozilla thunder b pero no hay que enseñaros que se puede configurar más de una cuenta de correo vale tengo una aquí en la de profe los marvel arroba gmail.com pero que configura otra marca en la mía que es bastante bastante grande no tiene un montón de mensajes bueno vamos a irnos aquí y a ver si nos deja por aquí en herramientas mensajes opciones configuración de cuenta tengo una nada más y quiero más porque esto de esta cuenta no tampoco y aquí crear una cuenta nueva correo electrónico aquí una nueva ya tengo una de la cuenta es por aquí también está lo que pasa que tiene un montón de mensajes y va a tardar un montón en configurarse pero bueno escribo el nombre que aparecen los correos la cuenta de correo y la contraseña vale y me pide que escriba la contraseña con clase depende cómo vaya a internet puede ir lento pero aquí va bien porque que en mi casa vale todo ha tardado un poco en bajarse pero bueno así os puedo enseñar cómo como como enviar y recibir correo de una cuenta a otra vale las que os vuelvo a admitir que no tengo un internet aquí está la barra de estado que se está viendo y ya tengo no creo yo qué que voy a sorprender nada de lo que tengo espero pero bueno vale entonces tenemos aquí dos correos lo que quería era ver que se pueden tener dos cuentas de correo configurado vale porque en una empresa no es raro que hay una persona dedicada a gestionar correo vale entonces tenemos una empresa de llamada construcciones pepito tiene info arroba construcciones pepito y secretaria arroba construcciones pepito tiene las dos cuentas y la gestión vale a la vez en el mismo ordenador no tiene que tener dos programas no tiene que tener tiene dos en la misma cuenta vale puesto lo que enseña mira lo rápido que va